y entonces yo tenía que en cierto rectángulo, hago un rectángulo aquí y le doy el mismo color por lo que yo, si le quito el borde, yo ya no veo nada, lo voy a hacer a 300 por 360, no, al revés ahora no veis nada, lógico, ¿por qué? vamos a crear las sombras y las iluminaciones primero tenemos que, os acordáis la web esta que hemos visto, tenemos que decidir de dónde vienen las luces y entonces tenemos que ser siempre coherentes, entonces yo ahora es un buen uso para explicar por qué puedo tener más de un relleno, le doy un relleno, cojo un degradado, me voy a esta redondita de aquí y le digo que esto sea blanco puro, me voy a esta redondita de aquí y le digo que sea blanco puro y esta le digo que sea un alfa a cero y entonces me voy a una esquinita, me voy a la otra esquinita y ya tengo como un pequeño relleno, ok, hagamos lo mismo, le añado otro degradado le digo esto lo quiero negro, esto lo quiero negro, pero este lo quiero al cero por ciento y entonces hago lo mismo, incluso lo puedo bajar un poquito y voy ajustando la intensidad de transparencia que utiliza muy bien, ya tenemos algo voy a ir a coger una sombra, voy a crear una sombra le voy a decir que sea mi color negro y que tenga un espacio, claro, como estamos jugando que la iluminación es en diagonal le voy a decir que el neomorfismo juega para que parezca todo real a que las sombras y las iluminaciones son como muy amplias y muy difusas le voy a meter una distancia de 12 píxeles en la X 12 píxeles en la Y, incluso me parece poco le voy a meter 30, 30 ahora me pasa, ¿eh? y entonces la difundimos mucho a 40, ok, ahora me parece me pasa 20 un diferencial de 20 ojos de negro y lo que hago es bajarle muchísimo el tero y creo otra sombra pero en vez de negra le voy a decir, hazme una blanca y voy a poner los valores invertidos voy a decir, menos 20 menos 20 40 y entonces la voy a bajar la intensidad voy a acabar de cuadrar esto la negra voy a hacerlo un poquitito más suave igual está me sobra algún tipo de podemos bajar este gradiente no podemos bajar veis que va ganando va ganando un poco e incluso en el fondo le podríamos dar un poquito de diferenciación para que se vea más la iluminación veis que esto ya tiene un volumen se aprecia, ¿no? es un volumen muy sutil pero digamos que si yo hago ahora una rejilla copio hago comando D para tener los tres elementos ahora copio esto lo ordeno le digo que una la separación es de 32 y 32 aquí ya tenemos unos elementos ¡Gracias!